¡Buenos días! ¡Hola! ¡Diles hola! Que le acabo de lavar la cabecita porque se acababa de levantar y yo tenía súper sudada ¡Mi superhéroe! ¿Sabéis dónde vamos hoy? Me voy a tatuar ¡Ahhh! Pues es que hace ya mucho tiempo que me quería tatuar Yo creo que desde que nació Óscar ya quise hacerme algo así pues no sé, con la cosilla de Óscar y ya por haber tenido a Héctor ya dije bueno, tengo que llevarlos a los dos en la piel pero no sabía qué hacerme porque tampoco me gustan los tatuajes súper grandes para mí porque sin embargo Sebas va tatuado entero y me encanta o sea que me gustan los tatuajes pero no sé, tenía que verme tenía que verme con ello y pensaba pues no sé, una muñeca pero tampoco lo veía bien el empeine no sé, no me convencía y he dado con la zona y con lo que me quiero tatuar así que en cuanto que di con la frase y di con la zona llamé a mi amiga y dije me tengo que tatuar ya o sea, lo tengo súper decidido ya a ver y después de la buenísima noticia eso fue lo que me impulsó a decir ya, de ya sí que ya me tengo que tatuar o sea que es que es como que ahora tenemos que festejarlo todo porque es que estoy tan feliz y por cierto muchas, muchas, muchas gracias a todas por vuestros comentarios o sea, cada vez somos más y cada vez recibimos más cariño o sea de verdad que es que no sabéis lo que significa para nosotros todos los comentarios que nos mandáis y todo el cariño que nos enviáis de verdad cuando sean más mayores mis niños y lo puedan leer van a alucinar oye ¿quién va sin casco? oye ¿y tu casco? si tú tú hola mira cómo se levanta mira cómo se intenta levantar ya el tío pero oye ay pero bueno ¿dónde vamos? ¿qué estabas mirando? ¿tú? ¿cotilla? ¿qué tal? bien, bien ¿qué tal? Gracias por ver el video. 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 Te lo ha ganado, eh, con este pedazo de tatuaje. Esto es purativo. Ale, ya nos vamos para casita. Nos hemos puesto gordos, gordos, gordos. Somos gordos, de mente, de cuerpo y de alma. Mira que empezamos la semana súper bien, con un montón de verdurita, que si purecitos, que si tal. Ya llega el viernes y nos trastocamos, eh, el sábado y el domingo a la vez. Qué mal. En fin, no llegamos a verano así, eh. Este verano volvemos a no lucir tripa. Lo dirá por ti, voy a estoy fenomenal. Yo tengo un plan de blanco. Yo tengo un plan de blanco ahí que voy alimentando de gordez. Pero bueno, da igual. El lunes hace el gas. Lo importante es que qué rico estaba todo. Sí. Y lo que nos gusta comer, leches. Y lo que nos gusta comer, pero esperad. Nosotros no nos gusta comer a nosotros. Que es que ya Héctor te ve con la cuchara que estás comiéndote el plato. Bueno, hemos pedido un brownie para postre. Estamos cogiendo el brownie y hacía el pobre. Para que le diéramos cucharadas. Sí, sí, sí. Luego se ha puesto a llorar. Ay, pobre. Luego se ha puesto a llorar y que no llevábamos nada para darle a ella. Se había tomado su fruta y todo. Es que él no cena todavía. Así que nada, ya nos vamos para casita. Ya es tarde. Y ya Oscar, me han dicho mis padres que Oscar, como es el rey del mambo, lo que es echarnos de menos, no nos está echando de menos. De hecho le ha dicho mi madre, venga, mándales un beso a papá y a mamá. Adiós papá, adiós mamá. Besos, besos. ¿Sabes cómo va? Tú vosotros a lo vuestro que yo estoy aquí a las mil maravillas. O sea que, en fin, disfrutando él de ser el nieto y el sobrino. Porque se ha apuntado mi hermana también. O sea que está súper mimao hoy. Por cierto, os tenemos una sorpresa preparada. Ay, un vídeo. Yo os avisaré antes, ¿vale? Para que preparéis clíneas. De lo bonito, bonito, bonito que es. Pero es un vídeo. Ay, me encanta el vídeo. Me encanta. Pues una sorpresa. Ya os diré cuándo lo ponemos. Y pues nada, que espero que os haya gustado mi tatu. Y aunque no os gusten los tatus, yo creo que seguro que la frase os ha gustado. Así que, pues nada, si os ha gustado, nos regaláis un like. Y si queréis ver más cositas, suscribiros. Y le dais a la campanita. Y le dais a la campanita. ¡Gracias por ver! Bienvenidos a la campanita. Y le dais a la campanita. Y le dais a la campanita.